Hola, mi nombre es Sol y este día te traigo algo delicioso. Te invito a que hagas una pasta deliciosa con salsa de queso que está para chuparse los dedos. Así que, ¡comencemos! Voy a estar ocupando un cuarto taza de cebolla, dos dientes de ajo bien picaditos, una taza de tomate bien picado y pelado, tres onzas de queso crema, también dos onzas de mantequilla, media libra de queso mozzarella, una libra de pasta, de esta que ustedes ven aquí, o pueden utilizar de la pasta que ustedes quieran y dos tazas de leche. Así que, ¡vamos a comenzar a hacer esta rica pasta con salsa de queso! Voy a poner la pasta, vamos a mover de vez en cuando y le vamos a dar exactamente 10 minutos de cocción. Bueno, vamos a comenzar a preparar la rica salsa de queso y tengo aquí dos onzas de mantequilla, una cacerola que está calientita, tenemos que ver que no se nos vaya a quemar la mantequilla y ver que la cacerola no se nos vaya a recalentar, porque al poner la mantequilla esto se va a quemar inmediatamente. Ya se deshizo bien la mantequilla, miren. Vamos a agregar aquí inmediatamente la cebolla y el ajo. Vamos a mover hasta que la cebolla y el ajo saquen ese olor delicioso que nos encanta, que se cristalice un poco la cebolla, pero que no se nos vaya a quemar ni el ajo ni la cebolla. Quiero que vean que esto está ya oliendo rico, ya se cristalizó y si lo dejo más tiempo se nos va a quemar. Ahorita está en un buen punto, miren qué bonita está, y que yo no la voy a dejar que se me queme para que no agarre otro sabor. Voy a agregarle el tomate. El tomate es tomate natural, pelado y picado. Si ustedes no lo quieren pelar, ese ya va a ser al gusto de ustedes, pero por mejor presentación, el tomate yo se lo pongo siempre pelado, porque si no los cueritos del tomate van a andar en la pasta y ya no se va a ver bonita. Voy a agregarle algunas especias, pero eso será al gusto de ustedes. Voy a agregar un toquecito de pimienta negra molida, un poquito de sazón completo y un poquito también de paprika. Esto le va a dar sabor y también un color bien bonito. Voy a agregar un poquititito de sal, bien poquito, porque recordemos que el queso tiene sal. Voy a dejar que esto se haga como una pastita de tomate, que se cocine bien bien, que saque todo el juguito. Y miren el color que tiene, un color bien bien bonito. También si quieren comprar, ponerle tomate del que ya viene en lata, así pelado y cocido, pueden usarlo también. Si quieren ponerle pasta de tomate, de lata, pueden hacerlo también. Así que voy a dejar unos dos minutos más hasta que esto se cocine bien cocinado. Quiero que vean cómo está ya esto, miren bien cocinadito, un olor delicioso. Vámonos con los otros ingredientes. Voy a agregarle dos tazas de leche, leche entera. Quiero que vean el color que agarró la leche, un color bonito. Y le voy a poner aquí, tres onzas de queso crema, de la marca que ustedes quieran. Voy a dejar que esto se vaya deshaciendo. Recordemos que estamos cocinando también la pasta de una sola vez, para agregarla a nuestra salsa de queso. Ya está hirviendo, miren la salsa de queso. El queso, la leche con el queso crema. Ahorita le falta todavía el queso mozzarella. Si en algún momento a ustedes se les llegara a cortar, pueden pasarlo por la licuadora y ahí van a solucionarlo. Pero los ingredientes deben de estar. La leche yo la puse a tibiar y el queso estaba a temperatura ambiente también. Hay que sacar los ingredientes con tiempo. Pero si se nos corta, licuamos y listo. Así que ya que eso está listo e hirviendo, lo tengo con fuego bien bajito, voy a agregarle el queso mozzarella. Pueden agregar también queso Monterrey, Jack Cheese, o también queso parmesano, que sea así, fresco. Vamos a mover. También voy a agregar una taza de agua con la que cociné la pasta. Voy a subir el fuego y voy a mover nuevamente, hasta que suelte el hervor para poner la pasta. La pasta ya la saqué, ya se dio el tiempo, 10 minutos y la bajé. La pasé en un colador, ya la tengo aquí lista. Cuando suelte su hervor, miren, ahí va el hervor ya en todas las orillas. Ahí ya está hirviendo para soltar la pasta. Voy a agregar la pasta que ya la tengo aquí en el colador. Con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar. Un platillo fácil y delicioso y de verdad les digo que a los niños les encanta. Miren qué delicia de pastita con salsa de queso. Voy a apagar inmediatamente. Si queremos, podemos ponerle un poquito de queso cheddar. Le dará otro colorcito. Pero así está bien rica. Quiero que vean, delicioso. Lista para comerla. Miren, ve qué delicia. Voy a servir esta pasta para llevarla a la mesa. Si quieren, esto es al gusto, pueden ponerle un poquito de perejil. Yo tengo perejil aquí así seco. Ya lo venden en las tiendas. Y le voy a agregar un poquito para darle otro toquecito delicioso. Así que a probarse, ha dicho. Bueno, se ha llegado la hora de la probadera, mis corazones. Miren, qué rico. De verdad que esto está bien delicioso, delicioso. Así que no se pierdan de hacer esta rica pasta con salsa de queso. Y se las dejo. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos.